Bienvenidos a un nuevo programa de personajes de la Venezuela virtual, esta vez estoy con Beatriz Octavio, también es egresada de la Simón Bolívar, así que nos une eso. ¿Cómo estás Beatriz? Muy bien, gracias Jorge, ¿cómo estás tú? Pues bien, aquí un poco ya oscuro porque estamos en la época del otoño, aquí en Austria, por eso fue que Freud tuvo tanto éxito, se vuelve simplemente oscuro y entonces uno empieza así como que, bueno, ¿será que hago algo para animarme o qué? ¿Y cómo terminaste tú en Austria, Jorge? Bueno, tú sabes que uno nunca tiene un plan así de terminar en un sitio, yo vine por un trabajo que me ofrecieron en Lopepe en el 91 y realmente en ese instante cuando me vine a Austria pensaba que, bueno, no que me quedaba más remedio venirme porque yo trabajaba en un centro científico de la IBM y no estaba buscando trabajo en el momento que me ofrecieron el trabajo, entonces decía, bueno, realmente es como cambiar de carrera, salirme del de la investigación, pero también el trabajo era atractivo porque era en el organismo este que nos une a tantos que yo dije, bueno, voy a ir para que no quede en el futuro que diga no use esa oportunidad, pero voy a dejarlo todo como para regresar, o sea, estarme máximo dos años o algo así, y ahorita llevo 31 años casi en Austria sin pensarlo. Imagínate, qué bien. El 3 de diciembre cumplo 31 años. Guau, qué bien. ¿Y tú cuánto tiempo tienes en España? Yo, bueno, primero gracias por invitarme, me encanta estar aquí conversando contigo. Yo llegué a España en verano del 2018, o sea, que tengo cuatro años y medio aquí en Madrid, muy, muy, muy contenta. El tema de la migración es un tema interesante. La curva de aprendizaje aumenta radicalmente. ¿Sabes que yo siempre digo, Jorge, que todos los seres humanos deberíamos, tras un periodo de tiempo, hacer un alto en el camino, y la migración te da a eso de manera forzosa? Entonces, para, y de repente dices, ok, ¿y a qué me voy a dedicar? ¿A qué me quiero dedicar? Y esto me gusta, y qué quiero conservar, y es maravilloso. Yo creo que todo el mundo debería hacerlo, aunque no migre. Entonces, vienes para acá, todo comienzo es bello, eso dice el Rilke, y es una de las máximas que tengo en mi vida, porque se pueden ver finales, y yo eso es la diáspora. La diáspora es un comienzo lleno de retos, lleno de oportunidades, llenito de oportunidades. De hecho, ese es el eslogan que hemos utilizado para la fundación, un lugar llenito de oportunidades. Bueno, tú eres de Código Venezuela, para los que no lo saben hasta este momento. Bueno, a mí me parece que uno tiene siempre muchas oportunidades como para revaluar cosas. Por ejemplo, me di cuenta que estudiaste química, pero realmente tu carrera se alejó un poco de lo que es la química en sí. Yo, por ejemplo, estudié ingeniería eléctrica, y creo que ejercí ingeniería eléctrica quizás tres años, y luego me fui así por electrónica, después llegué a cuestiones de, ¿cómo se llama?, de investigación que no tenían ya nada que ver con electrónica, sino cualquier cosa que tuviera que uno pudiera hacer un aparato en base a matemáticas, y después, bueno, me fui, me fui, me fui, y realmente pienso que uno podría darse cuenta que en la vida, pues uno va variando tanto que nada es constante, y hay cuestiones que uno puede por los cambios del lugar, por eso, por ejemplo, como me vine a Viena, que hizo eso en el cambio en mi perfil, y así, ¿no? Siempre hay como unas cosas que si tú te preguntas hace 40 años, hubieras querido o pensado, nunca. Nunca, jamás, exactamente. Yo soy ingeniero químico, de la Bolívar, como dijiste, 8-7, y empecé mi carrera en Procter, en la planta de la Yaguara, y eso era, mientras estudiaba, trabajé en la planta, encantada, me fascinaba la ingeniería, y cuando me gradué, me hicieron dos ofertas de trabajo en Procter, una en la planta, y otra en marketing, y jovencita como estaba, la de marketing pagaba más, y te lo juro que yo pensé, ¿y qué será marketing? No era una época en la que eso estaba de moda, ¿qué será marketing? Y me fui por marketing, y de ahí en adelante, pues, hice una carrera corporativa, totalmente alejada del mundo de la ingeniería, y me fascina, me fascina también la ingeniería, pero es como tú dices, la vida te va llevando, la vida es un mundo cuadriculado, es una golondrina en movimiento. Yo creo que la etapa esta, cuando uno hace estudios, uno la debería tomar como que de formación, pero no definitiva, pues, empezando a que lo de estudio tendría que ser toda la vida, uno debería de perfeccionarte, de seguir buscando, y eso sea que, eso de estudiar y ya estoy listo, se lo debería quitar uno de la cabeza, ¿no? Y sin embargo, también pienso que esa etapa en que uno decide eso, es muy joven uno, y realmente no tiene, en la mayoría de los casos, a menos que vengas de una familia de ingeniero y estudia ingeniería, o médico, y tus padres son médicos, o algo así, en la mayoría de los casos, tú te estás metiendo en aguas nuevas, en sitios que no tienes referencia más que lo que, la teoría que vas adquiriendo en la universidad, pero en sí no, no es algo así que tú dices exactamente, esto es lo que yo quiero para toda la vida, y eso, ¿no? Así es, exactamente así. Y sucede también con el matrimonio, también te casas muy joven, mucha gente cuando se casa, pues se casa muy joven, y tomas decisiones que a veces son, si te pones a rebobinar, ¿cómo fue que llegaste a ese matrimonio? Bueno, siempre, uno lo ve cuando los hijos le dicen, me quiero casar, por ejemplo, dice, pero de verdad, porque es que cuando uno lo hizo, parecía que la cosa era así como que lo más lógico, pero realmente te casas con gente desconocida, o con pocas referencias, o sin saber exactamente si es para toda la vida, todas esas cosas, ¿no? Así es, y como tú dices, eres muy joven todavía para que nada sea para toda la vida, ni para que sepas lo que quieres, así es. Y claro, eso es toda la vida, sí, digamos que también uno a esta edad, por lo menos yo tengo 64 años, y me estoy dando cuenta que también uno tiene siempre que aventurarse, y no siempre sabes todos los detalles, o sea, si no, nunca, nunca das un paso al frente, ¿no? Pero es que toda la vida, para toda la vida, yo nunca lo considero una medida de éxito, o sea, hay gente que tiene éxito en el para toda la vida, y no tiene éxito en las cosas que para mí son fundamentales, que tienen más que ver con la felicidad, con los proyectos, con, entonces, bueno, toda la vida es una medida que hay gente que le da mucho peso, yo no se lo doy tanto. Sí, o por lo menos si va a ser para toda la vida, que no sea con el sacrificio para que sea para toda la vida, sino que se dé en forma positiva, que se dé una forma que tú te sientas alentado siempre, y no simplemente por solamente conservar el toda la vida, ¿no? O sea, que no sea ese el propósito, ¿no? Mira, y cómo es, desde el punto de vista tuyo, el vivir en España con respecto a Venezuela, porque antes yo decía, había una clara diferencia, estamos hablando de los ochenta, lo que era Europa, pongamos Venezuela, que no se parece, ni se parecía en esa época a ningún país latinoamericano y Estados Unidos, era bastante distinto y creo que teníamos siempre algo de los dos lados, teníamos, éramos muy americanizados en la forma de vestirnos, de tratarnos, de esto del tú y de llamarnos por el primer nombre y todas estas cosas, y a la vez muy europeos, por nuestros orígenes, porque en el día a día teníamos cantidad de ofertas europeas, que no sabíamos que eran europeas, pero eran europeas, entonces, pero ahora, ¿qué tal? O sea, ahora, ¿tú crees que la diferencia es todavía mayor o cómo es? Mira, yo creo que todos los muchísimos venezolanos tenemos un origen en España, ¿no? Cuando estudiamos en el colegio, la primera página de nuestro libro de historia es en 1492, cuando llegaron los españoles, entonces, bueno, nuestras historias son historias paralelas, mi madre es vasca, para mí Europa es parte de mi cultura, en mi casa se comía una comida que se parece aquí, se habla un idioma, como en la casa de todos los venezolanos, que se parece al de aquí, practicamos una religión que es exacta a la religión que hay aquí, entonces España es un país muy naturalmente fácil para que llegue un venezolano. Aparte, bueno, hay mucha gente que tiene como estos prejuicios de, el español no te invita a su casa, él, mi experiencia ha sido fascinante, nos han acogido a mí, a mis hijos, a mi esposo, con calidez, he hecho muchísimos amigos españoles, pero además, pues aquí hay un pedazote de Venezuela que todavía te hace más fácil todo, pues, o sea, todos tenemos aquí amigos, gente, esa zona de confort que te sientas con un venezolano en un sofá, y bueno, no hay que explicar nada, no hay que aclarar nada, es tu gente, ¿no? Y aquí, bueno, hay más de 500 mil venezolanos en España, oyes hablar venezolano a cada minuto, vas por la calle marico, marico, o sea, que es muy fácil y muy cómodo y muy agradable estar aquí. Como te decía antes, diferencias con Venezuela, pues todas, miles. Yo me enfoco en lo que he ganado y no en lo que he perdido. Se pierden afectos, mi mamá está allá, imagínate tú, nuestro clima fabuloso, pero por otro lado, ganas el poder caminar por las calles, no solo por la ciudad, por el tema de seguridad, sino también porque es una ciudad que se presta para caminar, por ejemplo, a mí eso me maravilla, gano la belleza estética, la cultura, la cantidad de oferta cultural, de cosas gratis, tú sabes que aquí nada más, ahí nada más en Madrid, creo que 80 piezas teatrales todos los días. Entonces, bueno, yo me enfoco en eso, es fantástico lo que te decía de la curva de aprendizaje, pero somos la misma gente, nos entendemos a la perfección, hablamos dos idiomas que son el mismo. Qué bien, mira, bueno, yo con respecto a esto de que los venezolanos invitan y los europeos no invitan o los demás no invitan, eso también es cuestionable. Yo, una cosa es lo que tú crees y otra cosa es lo que es. Yo conocí a gente que pues llegaba a un hotel a Caracas y tampoco lo invitaban y estuve trabajando con una compañía rusa con la cual teníamos que tener contacto con bastantes nacionalidades, entonces yo investigué cómo era hacer negocios, por ejemplo, con los venezolanos y entonces estoy hablando hace, pongámosle, 20 años más o menos. Entonces en CompuServe, que era una red que te ofrecía formas para conectarte con internet, que también había como información para negocios, decía, si usted va a hacer negocios con un venezolano, el venezolano no lo va a invitar a su casa a menos que sea un negocio cerrado, siempre será en un restaurante y si lo invitan a su casa, considere que es un honor porque eso no se usa, se usa más hacer los negocios con una copa de whisky, con un vaso de whisky en un negocio, en un restaurante y tal. Decía, no le lleve la contraria a los jóvenes venezolanos porque ellos, a diferencia de los no tan jóvenes, hablan inglés y son prepotentes y entonces no le lleve la contraria, sígale la corriente y llega un momento en que usted se va a dar cuenta si hace negocio o no hace negocio. Los más antiguos no hablan inglés, ahí se relacionan más desde el punto de vista de cómo va a ser la conversación y todas esas cosas y lo van a escuchar a usted con más detenimiento porque lo ven como una persona interesante y tal, pero el venezolano joven de esa época no veía interesante a ninguno que fuera a venderle nada, ni ofrecerle ningún servicio, ni nada de eso. Entonces, todo eso es relativo. Después que yo leí eso, dije, pues sí, como que tienen razón porque yo sí veía todos los negocios de la castellana y de los paros grandes y todos esos lados estaban full de gente todos los días. Así es, así es, correctísimo. Una vez leí un libro que me mató de la risa porque era un libro que tenía una amiga en Inglaterra sobre Venezuela y bueno, uno como venezolano no lee libros de turismo venezolano y había un capítulo que se llamaba Los venezolanos. Decía cosas simpaticísimas, por ejemplo, imagínate un inglés que tiene esta percepción. Los venezolanos cuando te quieren mucho o cuando se sienten cómodos te dicen little black o little fat. Decía cosas que yo me moría de la risa. O decía, por ejemplo, si te invita un venezolano a su casa, es considerado rudo llegar exactamente a la hora en la que te invitan. Si a un venezolano lo invita a alguien, el venezolano prefiere decir que sí va a ir y confirmar y después no aparecer. Es considerado rudo decir que no puedes. Bueno, yo lloraba de la risa porque la verdad es que tenemos un carácter muy particular y muy simpático. Bueno, lo que yo sí he logrado comprobar es que los venezolanos de en cuanto a raza o a color o a fisionomía no nos parecemos casi ninguno con nadie. Unos parecen más europeos, otros menos europeos. Los menos europeos parecen, algunos parecen árabes, otros parecen hindúes, otros parecen que tienen un poquito más indígena, etc. Es una mezcolanza total. Es decir, que si tú no conocieras al venezolano y ves que se para un autobús y empieza a salir gente y lo desde la ventana, tú no dirías a ciencia cierta de dónde son, porque es muy difícil la característica. Pero lo que sí tienen todos o tenemos todos es un humor súper buenísimo que en un minuto estamos con poca palabra, todo el mundo, así que como risquetas nos morimos de la risa y nadie sabe por qué, porque somos sarcásticos, echadores de bromas, o sea, no hay cosa que no le saquemos punta y el que se resbala pierde, como quien dice. Entonces, eso lo tienen todos los venezolanos. Totalmente, absolutamente. Yo creo que, por lo menos aquí en España, los empleadores valoran mucho ese tema de las habilidades blandas venezolanas. O sea, eso es algo a nuestro favor. Esa simpatía, ese carisma, esa empatía, lo valoran muy, muy bien, aparte de que tengan las habilidades duras para el trabajo. Bueno, y otra cosa que no sé si todavía es así, pero en un momento yo llegué a pensar que era así también. Todos crecen, todos que cuando nacemos no nos creemos menos que nadie. Si no somos presidentes, porque no lo hemos perseguido en la vida, pero si quisiéramos, lo llegaríamos a hacer. Es decir, el venezolano no es una persona como en otros países que dice, ¿qué quiere su merced? Este seño, ¿en qué la puedo servir? Nada de eso, sino prácticamente siempre estás de té a té y tienes una autoestima bastante fuerte que te permite también, pues, en algunos momentos aguantar los totazos de la vida. A veces quedas mal cuando te ven el helado de quizá un poquito de prepotente y esto, pero indudablemente que habla mucho sobre la crianza. O sea, nos criaron para cualquier cosa en la vida. O sea, no estamos prácticamente a los pies de nadie. Tú sabes que aquí todos los días veo gente que no está ejerciendo su profesión. Por ejemplo, los músicos sinfónicos que tocan en la calle o un ingeniero que está manejando la bicicleta de globo repartiendo a domicilio o un cabify, por ejemplo, que está manejando un odontólogo. Es impresionante. Todos parecen contentos. No es falta de ambición. Es ese carácter que le ven el lado bueno a las cosas. El músico de la calle te dice, bueno, yo tocaba, era primer violín en una orquesta en Maracaibo, pero ahora no sabes lo que he aprendido tocando en la calle, el contacto con la gente. La gente me dice, me cambiaste el día. Es una belleza oírlo, porque no los ves apesadumbrados con lo que les ha tocado vivir. Los ves con ganas, lo que tú dices, con optimismo y con yo me voy a comer el mundo. Pues esto es un primer paso y después voy a lograr. Siempre sí. Si tenemos eso. No, y por supuesto que uno tiene también en la vida que aprender a cuantificar y a, digamos, a saber realmente cuáles son, qué es lo que uno es y no lo es. Pero obvio que si ya uno viene con la semilla de la autoestima, eso le ayuda mucho en cualquier cosa, porque ese es el principio de todo. O sea, si ya tú vienes hundido, si ya tú vienes postrado, ya de ahí no te saca nadie. Es muy difícil. Tienes que ir a terapia. Pero si tú vienes con esta piquiña que estamos hablando, bueno, es más fácil, pues, por supuesto, ¿no? Absolutamente. Así es. Así es. Mira, bueno, en estos días, en estos días ya prácticamente también vamos a decir que hace seis meses o algo así, cumplí, yo cumplí 40 años de graduado en la Simón Bolívar porque me gradué en el 81. Entonces... Tú debes conocer a todos mis hermanos. Bueno, cuando te vi pensé que eras menor que yo. Bueno, pero somos dos... Y mis hermanos son todos de la Bolívar. Yo soy 7-6. Bueno, conozco a Miguel Octavio. Traíse algunas cosas con él cuando fui científico del IBM y con Katy. Claro, mi hermano y mi cuñada. Sí. Mira, bueno, entonces, yo pienso que uno, volviendo al tema de la Bolívar, si uno dijera que las universidades son los... digamos una máquina que te sirve para producir un poco la transformación del país, o sea, ahí vas a producir algunas ayudas para transformar el país. También yo pienso que las universidades deberían de estar re-evaluándose también cada 10 años, por lo menos cada 5 años, y traer cosas que realmente hacen falta en el país, ¿no? Y una de las cosas que yo pienso en mi caso particular que carecía la universidad era la parte de que nos hiciera conscientes de en qué país estábamos con respecto a los problemas que tenía. Porque era muy futurística, pero no te ponía como en el contexto este que ya había que hacer trabajo social, que había que hacer mucho trabajo, digamos, de no con la perfección, sino empezando con lo que había y construir, porque nos criaban como para hacer algo de la excelencia hacia arriba, de la ingeniería perfecta, de todas estas cosas. Y en el país nuestro que viene, que yo siempre tengo experiencia, vamos a tener que empezar también con lo que hay. Entonces, yo diría que debería haber como una, algún porcentaje del aprendizaje, es decir, qué hacer con lo que hay, que no es perfecto, pero qué hacer con eso, y eso llegará a ser algún momento mejor y mejor, pero qué hacer con eso, ¿no? Sí. Es verdad que no teníamos cultura, tampoco en el colegio, no solo en la Simón Bolívar, no teníamos materias que tuvieran que ver con la acción social, con los menos privilegiados, no teníamos cultura, por ejemplo, de filantrópica cero. Exacto. No teníamos cultura filantrópica. Hoy en día tú ves los colegios maravillosos, que tienes que tener tantas horas para graduarte, que tienes que tener proyectos de ayudas, eso no existía en nuestra época. No crecimos con esa conciencia. Ojalá que todo lo que hemos vivido genere un aprendizaje profundo en los venezolanos, en que hay que mirar siempre al lado, hay que mirar siempre al prójimo. Eso no lo teníamos, definitivamente no. Bueno, y esta gente que se graduaba y ya de una vez título en mano ya se consideraban que estaban en un escalafón más arriba, o sea, eso tampoco es correcto. O sea, tú siempre tienes que saber, o sea, eres parte de esta sociedad, esto es solamente un nivel, pero, o sea, estábamos en universidades financiadas por el gobierno venezolano y deberían haber sido parte del plan de la nación para transformar la nación en lo que se quería que fuera, en las distintas etapas, como las estuviera planificando. Y eso yo creo que estaba un poco distante en algunos casos. O sea, se hacía mucha materia que después tú te das cuenta, más nunca pasaste por ahí. Y luego las materias estas que quizás hubieran hecho falta, pues no. O sea, cómo hacer una Venezuela que fuera, digamos, con tecnologías que realmente te llevaran a pasar de una Venezuela dependiente de las importaciones a una Venezuela que tuviera todo en su país, que tuviera todo en su suelo, que usara lo que haya ahí. Es decir, no una Venezuela tan esnovista, ¿no? Absolutamente. ¿Has visto la Simón Bolívar en años recientes? ¿Has vuelto a Venezuela? Bueno, sí he ido a Venezuela. La última vez que pasé por la Simón Bolívar creo que fue hace unos, puede ser hace unos siete años, ocho años, que fui con mi hija o con mi hijo para que comernos un sándwich ahí y verla y tal. Pues siempre se emociona uno de pasar por ahí, ¿no? Es que el otro día puso alguien un video en redes, una página de Instagram de lo más bonita que se llama Caraqueando Ando, que resalta todo lo bello del país y de los productores, etc. Hizo un video en la Simón Bolívar y se me partió el corazón de tristeza, pues. Ese lugar tan bello y ahora está tan abandonado, la verdad. Muy, muy abandonado. Sí, bueno, eso está pasando también con la Universidad Central, por lo menos pasó hace reciente porque también he visto que se han caído algunos de los techos de los pasadizos estos que habían que eran tan bonitos y, bueno, en general, también lo he visto de Parque Central y esto. Una de las cosas principales que uno nota que es importante, por ejemplo, viviendo en Austria, aquí específicamente en Viena, es que tú tienes que, cosa que se dañe, irla reparando para que no se te acumule. Yo vivo en una casa que tiene más de 100 años y está todavía utilizable. O sea, tienes que tener siempre una reserva de dinero para cualquier cosa que se dañe, pues, acomodarla y eso lo tienes en los costos mensuales. Eso debería ser parte de todo. y, bueno, te das cuenta que vienes prácticamente en calles que son antiquísimas y ahí están funcionando. Todavía le sirven al ser humano, ¿no? Claro, claro. Sin mantenimiento nada funciona. Ni los inmuebles, ni el ser humano. A todo hay que darle mantenimiento, absolutamente. Y es una fuente de trabajo. O sea, una fuente hay cantidad de personas que se ocupan de eso desde los que hacen, reparan los suelos, los techos, las ventanas, bueno, la parte eléctrica, el agua, todo. Estás siempre generando en tu minicosmo hay todos estos ingredientes porque los estás utilizando todo el tiempo. O sea, estás generando conocimientos también para eso, ¿no? Así es. Mira, bueno, entonces la parte esta tan bonita que tienes que me puse observar de lo del Código Venezuela me parece fabuloso. O sea, es que esa es una idea que también tengo yo. De hecho, te digo que tengo reservado el dominio Venezuela virtual para en algún momento hacer algo porque tengo la Venezuela virtual para mí es clarita, existe independientemente de lo que uno piense o no, la venezolanidad no se está simplemente desarrollando en Venezuela sino en todos lados donde hay grupos venezolanos se desarrolla la venezolanidad y estamos hoy en día más que nunca conectados a través de todos estos utensilios electrónicos que tenemos como si estuviéramos en varios sitios a la vez, tú en Madrid y con un pie en Venezuela y yo aquí con un pie en Venezuela. Así es, qué bonito que tengas ese dominio. Tú sabes que yo siempre digo la visión de código Venezuela es crear la Venezuela virtual que abarque el mundo donde puedan unirse los más de siete millones de venezolanos que se han ido del país para potenciarse. Un poco esa es la esa es la visión de lo que nosotros estamos tratando de hacer hoy en la práctica si te metes en nuestra página web ves que ayudamos al venezolano en cuatro dimensiones pues a encontrar empleo una beca de trabajo una beca de estudio pero también enfocada en la búsqueda de empleo orientación legal y bienestar emocional y en cada una de estas áreas tenemos herramientas un portal de empleo un portal de servicios que son como avisos clasificados tratando de apuntar por ejemplo al odontólogo que no ha homologado y su currículum no le sirve de nada y quiere cuidar a un anciano entonces él se anuncia en el portal en educación tenemos más de doscientas noventa becas de estudios que aplican al venezolano en orientación legal tenemos desde un live todos los martes donde respondemos preguntas buscadores o sea tenemos un conjunto de herramientas pero el gran gran proyecto es crear una plataforma donde esté este conjunto de herramientas pero donde pueda convivir una comunidad que tiene un interés común que es Venezuela aquí en España hay una plataforma que se llama Playtomic que tú te conectas con un interés común que es el tenis o el pádel yo por ejemplo yo juego tenis yo me meto en esa plataforma primero para reservar una cancha de tenis cuando juego la plataforma me pregunta con quién jugué yo lo digo qué punto sacamos cada uno y empiezan a ranquearte y es una sorpresa muy agradable que la gente empiece a invitarte a partidas porque es la gente de tu nivel tú vas subiendo bajando imagínate que tú llegues a un país en Europa a España en este caso y tú te puedas conectar en código Venezuela y allí puedas meterte en un portal de empleo donde se suben 500 ofertas al mes y tú pones tu CV o puedas conseguir una beca pero mira lo más bello va a haber espacios de networking porque en realidad es lo más importante que perdemos los venezolanos para la búsqueda de empleo tú allí vas a tener comunidades por geografía imagínate esto comunidades por profesión entonces yo llego allí por ejemplo y yo soy un ingeniero de la Bolívar pero no tengo networking no tengo una puerta que tocar no conozco a alguien que trabaje en una empresa y yo me meto en la comunidad de venezolanos en Galicia porque yo llegué a Galicia bueno y ahí se genera todo un intercambio en esta comunidad hay un blog se generan puntos de encuentro te dicen que tienes que hacer todo el tema de legalidad dónde buscar esto dónde buscar aquello también lo puedo hacer por profesión y conectarme por ejemplo con los médicos de Madrid o con los médicos en toda España hay 5 mil médicos ahorita en España tienen miles de chats esos chats son igual de pesadilla que tu chat familiar Jorge no sé cómo sea el tuyo espero que no me esté escuchando nadie de mi familia sabes que la que le interesa la religión pone cadenas de religión la que no la foto del niñito y todo es copy paste copy paste copy paste bueno así de pesadilla son los chats de los médicos no imagínate que no que hay un centro donde están conectados los médicos y llega un reumatólogo y allí descarga qué tengo que hacer para homologar y hay oportunidades de trabajo para los médicos y unos ayudan a otros y aprovechamos nosotros nuestro networking y el que ya haya establecido nexos con España traslada esos nexos con España a las nuevas personas que lleguen esa es la visión estamos totalmente de acuerdo lo que pasa que ya tú estás súper avanzada yo por supuesto soy una sola persona y no he logrado conseguir el tiempo para esto pero yo siempre he pensado en algo como lo que tú estás diciendo en un portal donde haya un valor agregado es decir porque hay muchas asociaciones de venezolanos hay personas prácticamente tipo junta de vecinos yo no estoy de acuerdo con que la gente se reúna solamente a hablar de la arepa y de que me hace falta y que la playa y que aquí no y etcétera esto no estoy de acuerdo de hecho yo diría que que yo sí como arepa pero hasta ahí o sea no es que no me gusta o me disgusta sino no es algo así de súper emocionante de que le pongo el teatro a la arepa y eso y yo creo que así tenemos que ser en la vida hay que aprovechar eso en las sinergias por ejemplo hoy en día que tenemos la oportunidad de trabajar a distancia qué tal si tú tienes un proyecto y tienes cantidad de consultores que son de la Bolívar o de la Central o de lo que sea con los cuales tú te puedes comunicar en español castizo normal epachamo qué tal y coordinas un proyecto para la SAP para tal cosa o sea que tienes cualquier persona que esté trabajando en cualquier lado tú lo puedes usar como una bolsa de trabajo como una bolsa de oportunidades que tú vayas a hacer un negocio por primera vez en un país y tengas abogados que te sirvan para darte la referencia legal de ese país y que sea que hable más o menos en tu en tu forma en tu yargó de las cosas que que se beneficien de las dos personas no es una cuestión que va a ser gratis y gratis y hoy la que viene venezolano con venezolano sino que haya un un beneficio económico y que sirva para eso y por otro lado pienso que que es uno de mis propósitos esto de hacer las entrevistas de que haya por ejemplo temas que lo desarrollen los venezolanos temas científicos temas ecológicos temas culturales temas y que haya un moderador que se encargue de ese tema y que el que quiera poner hacer una ponencia en eso pues se evalúe se ponga hoy en día se puede publicar también electrónicamente que no necesitas de tirajes y de gastar papel pero puedes tener un nivel que se lo vas dando tú con el con esto de la moderación pues que para para que represente a la venezuela virtual que queremos que sea el futuro toda la venezuela pues no sea una cosa así pero vamos a tener que hablar vamos a tener que hablar en otra ocasión porque nuestra visión es bueno vamos a consolidar en España para después perdona para después ir a a otros países que acogen migrantes vamos a crecer y a entender bien el tema de la masificación y a tener tenemos esta web la plataforma para después ir a Austria e ir a a todos los países a Chile con esta misma herramienta o sea lo que te quiero decir es que nosotros nos imaginamos tiene que haber una sola venezuela virtual entonces la que tú te imaginas vamos a conectarla con la que estamos creando nosotros y bueno esa es la manera yo sí creo que la venezuela virtual existe y que hay cantidad de cosas que se le puede sacar a la venezuela virtual una de las cosas que uno ve con los ejemplos es la comunidad hebrea por ejemplo cómo se ayudan los hebreos y no es que no se enriquecen no es que no hacen negocio no es que no tienen una mentalidad fría también pero hay esa esa digamos consanguinidad que existe ahí o ese interés que los une pues le permite en lugar de ir a comprar mangos a escuintla los compras aquí o sea cuando cuando comenzamos la fundación código venezuela buscamos analizamos dos modelos el hebreo el judío y el armenio ellos tienen unas diásporas modelo lo que pasa es que nosotros queríamos hacer eso pero digital y tecnológico los judíos un judío llega a un lugar y va a la sinagoga y para empezar la consulta le consiguen trabajo pero allí tiene todo pues son sus consulados son sus consulados espirituales humanos prácticos y con la diáspora armenia también ellos tienen su sede en nueva york y su moto es que no se quede un armenio talentoso sin estudiar por falta de recursos entonces en el fondo están construyendo un país los venezolanos tenemos un cuaderno en blanco o sea cómo queremos que se escriba ese libro de la diáspora hay tanto talento en venezuela que yo pensaba cómo puede ser que nadie esté organizando a la diáspora organizando para que ese libro se escriba como queramos para que seamos una diáspora modelo que además debo decir Jorge con mucho respeto porque cada grupo tiene sus características la diáspora venezolana tiene unas características únicas si tú te metes en facebook y haces una audiencia que es la manera es la data en la que yo más creo pues el reporte de la OEA de hace dos semanas dice que hay 7.1 millones de venezolanos fuera de Venezuela que ya pasamos a Ucrania y a Siria somos el grupo migrante más grande de la humanidad te vamos a suponer que tú ves esa data y tú quieres corroborarla y te metes en facebook y creas una audiencia para hacer una publicidad a un video y pones muéstrale este video a todos los venezolanos fuera de Venezuela por supuesto solo toma en cuenta a los que se han conectado a facebook en los últimos 30 días debe haber muchos que no en las fronteras etcétera pero allí esa cifra te da 5 millones casi y eso no es la data que me parece bella y interesante la data bella e interesante puedes por supuesto ver cuántos hay por país y toda la data es consistente con la data oficial la parte que a mí me fascina y paso todo el día diciéndolo y vendiéndolo es cuáles son las características de esa diáspora venezolana más de la mitad de todos los migrantes que se han ido a voy en orden Canadá Estados Unidos México Panamá Chile Argentina Argentina o cualquier país de Europa más de la mitad tienen por lo menos una carrera universitaria date cuenta de qué estamos hablando eso es un bono demográfico eso es un lujo imagínate un país como España que su población va decreciendo qué qué tipos de migrantes tendrías que preferir acoger eso debe ser políticamente incorrecto lo que acabo de decir disculpen pero wow un migrante que habla tu idioma un migrante profesional universitario en España ese número es casi 60% imagínate tú con las políticas correctas de inserción lo que somos los venezolanos cómo esa masa humana de talento no se va a organizar para continuar siendo un país y te digo más de qué va mi sueño te digo más los programas los proyectos de economías de plataforma le hace Uber Airbnb han cambiado la manera cómo nos transportamos cómo vacacionamos cada vez hay más proyectos de economía de plataforma por ejemplo en el área de microfinanzas hay muchísimos proyectos en el área de microempleo toneladas hay proyectos de economías de plataforma por ejemplo en el área de la salud imagínate Jorge imagínense todos los escuchas que nos están acompañando que haya un proyecto para hacer una clínica virtual qué grupo de médicos estaría más abierto a formar parte de ese proyecto que aquellos que perdieron su geografía su modo tradicional de sustento su capacidad de ejercer la medicina de la manera tradicional pero son tecnológicos bancarizados de altísimo nivel bueno somos un grupo humano somos un grupo humano abierto a todos estos proyectos de economías de plataforma si nosotros tenemos una Venezuela virtual pues cuando necesiten 30 médicos o 300 médicos los pueden encontrar aquí cuando necesiten un primer violín los pueden encontrar aquí cuando el emprendimiento necesite conseguir qué sé yo proveedores los pueden encontrar aquí entonces el potencial es enorme porque lo que se ha ido de Venezuela es gente muy talentosa claro tenemos que eso es uno de los propósitos también que tengo yo he entrevistado más de 230 personas venezolanas y el propósito mío es mostrarle otra vez al venezolano que el venezolano si existe el venezolano educado existe y que el venezolano digamos en distintas áreas que no están normalmente en los periódicos también está trabajando el venezolano pues hay distintas formas de desarrollarse como persona siendo venezolano porque pareciera en algún momento que el mismo venezolano cree que el venezolano siempre ya se echó a perder y que no existen personas educadas en Venezuela lo cual por ejemplo hablo contigo eres una persona educada bueno parte de tu educación pues viene de la época anterior al régimen y luego la parte de la educación también profesional viene de la etapa posterior al régimen personas más jóvenes que tú que igual salen y están luchando como médicos en Chile en España en tal son 100% régimen y a pesar de eso son considerados buenos profesionales es decir que hay cantidad de cosas que son clichés que nos hemos metido en la cabeza que nos los tenemos que quitar también porque así la materia prima con anterior al régimen y incluso la mezcla no está mal porque los profesores con los cuales educaron las personas también eran parte de las personas que adquirieron la educación anterior al régimen y durante la época de las vacas gordas del régimen que también tuvo digamos formas de comprar cuestiones que en otros países no podían comprar entonces hay que quitarse un poco toda la basura que nos hemos metido en la cabeza y saber qué es lo que realmente contamos y ser consistentes también en lo que estamos hablando o sea no podemos decir todo esto que estamos diciendo y decimos están llegando muchachos de 30 años y la educación en Venezuela es basura hay que ver el discurso cuál es el discurso que vamos a tener es basura o no es basura entonces estos niños son basura o no son basura hay que hay que sincerarse un poco y luego entonces bueno en base a eso es decir bueno obviamente como en toda sociedad hay gente mejores peores y tal vamos a tratar de crear portales de excelencia vamos a tratar de mejorar los baches que hayan en educación eso que ustedes hacen de tratar de que cada venezolano tenga educación así se vaya o que logre continuar con su educación eso me parece fenomenal es decir pero que sea en base a ser sincero pues a quitarnos un poquito la hechonería del ser venezolano que también está ahí y digamos bueno esto es la materia prima que tenemos lamentablemente hemos pasado por bajas y altas en los últimos años que nos han confundido un poco pero como materia prima lo que podemos decir es que estamos exportando gente joven gente que tiene sangre nueva gente que puede producir hijos en cualquier sociedad y gente que puede ser la base de cualquier grupo humano y esa gente tiene estas características y están ahí y los podemos conglomerar así es y estamos vendiendo no solo la Venezuela educada sino que también la Venezuela decente a mí me fascina esa palabra la decencia y la Venezuela virtual es eso pues es ese país bonito lleno de gente educada y decente yo digo que aparte de que estamos brindando oportunidades a la diáspora nuestro segundo gran objetivo es poner en valor el talento venezolano o sea nosotros vamos mucho a empresas y hablamos del talento venezolano de las habilidades blandas de las habilidades duras de esta data de esta data que yo te conté pero también le digo mucho a los venezolanos y tiene que ver con lo que tú dices que cada uno de nosotros ahora somos verdaderamente un embajador de Venezuela yo le digo a mis hijos yo tengo tres niños varones yo le digo cuando ustedes decían groserías en Venezuela pues Rodrigo José y Juan son groseros pero cuando ustedes dicen groserías aquí en España los venezolanos somos groseros entonces tenemos que tener un cuidado tú no sabes lo que yo regaño cuando tenemos una reunión que hay españoles y venezolanos y llegan tarde los venezolanos y yo después me quedo y le digo ayúdame ayúdanos o sea yo estoy tratando de hacer una labor de poner en valor el talento venezolano pues tú podías llegar tarde en Venezuela creo que no debías pero podías pero aquí no porque porque y mira lo más bonito Jorge cuando tú oyes por ejemplo en Pozuelo una banda que ha robado cuatro carteras y dos de ellos eran venezolanos tú te mueres tú dices qué horror por favor no te mueres porque porque nos salpica a todos pero de la misma manera Jorge todos los éxitos y todo lo bueno nos salpica a todos yo siempre creo que cuando ayudamos a un venezolano a crecer crecemos todos porque cuando tenemos esta imagen positiva se beneficia a tu hijo Jorge si quiere montar un restaurante y va como venezolano a tocar una puerta ahorita los venezolanos tenemos una enorme responsabilidad 100% de acuerdo cuando en estos días hace no sé un mes o algo así Donald Trump hizo otra vez uno de estos escándalos y en los cuales pues me parece desde mi punto de vista puso otra vez en duda la honestidad de los venezolanos y el que poniendo como que el venezolano tipo delincuente y esas cosas bueno yo me expresé de una forma y me cayeron a lo que sea yo dije pero es que eso es incorrecto porque tú no puedes aplaudir iniciativas que pongan en tela de juicio la honestidad de todos los venezolanos y lo que él dice en Estados Unidos eso tiene repercusión en todo el mundo porque eso lo escucha el resto de la humanidad todo el que tenga Twitter todo el que tenga un teléfono celular así no esté en Estados Unidos escucha ese tipo de cosas igualmente esto que tú dices para ejemplo mi hija que nació aquí en Austria que va a cumplir el sábado 29 años nunca vivió en Venezuela nunca vivió en Guatemala su madre es guatemalteca ella fue a buscar trabajo en una agencia de estas que hace que hace cuestiones de viaje y esto y para probarle su español que es perfecto la pusieron a trabajar con una persona de Colombia la cual tenía cantidad de prejuicios con los colombianos con los venezolanos que están llegando a Colombia y tenía así como cierta negatividad con respecto a ella es decir que una muchacha que simplemente tiene el acento venezolano porque la crió su padre que es de Venezuela nunca ha vivido en Venezuela ha ido a visitar a sus abuelos sus primos sus tíos todas estas cosas pero nunca ha vivido allá no es responsable de que haya gente que se vaya a Cúcuta ni nada por el estilo puede estar a tela de juicio en Viena en un sitio que no tiene nada que ver con Venezuela por eso que tú dices o sea es un caso tal cual totalmente tú sabes que a mí me pasa hasta con los cómicos que muchos me matan de la risa pero los oigo fui a un espectáculo aquí hace poco y salgo pensando no podemos vendernos así o sea tú puedes hablar de ciertas características del venezolano bromeando pero yo siento que hay un deber patrio patrio la palabra nos la echaron a perder pero hay un deber de identidad de siquiera cerrar tu programa diciendo y los venezolanos son esto 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 todo lo bueno que nos caracteriza todo lo bueno que nos caracteriza yo me perjudico cuando digo que todos los venezolanos son vivos que son que se el chalequeo el chalequeo el bullying eso es tan incierto como que yo no lo soy y soy venezolana estoy siempre defendiendo señores no se están dando cuenta estamos en un proceso de venta y queremos que nos reciban con los brazos abiertos porque yo tengo legalidad en España pero tengo a millones de hermanos compatriotas que no la tienen y entonces cada uno de nosotros está contribuyendo a que las puertas se continúen abriendo o se cierren definitivamente entonces bueno hay países donde lo estamos haciendo mejor que en otros hay países donde ha sido más difícil pero es responsabilidad de todos de todos de todos 100% para demostrar la Venezuela bella y decente profesional bella y decente 100% y te voy a decir para concluir el tema es la mayoría del venezolano el venezolano Venezuela está como está ahorita dicen que está mejorando y puede ser que esté mejorando en algunos aspectos es porque hay muchísima gente que se levanta todos los días y en contra de un sistema que no está colaborando con él sale y encuentra formas de hacer negocios sale y encuentra formas de trabajar en un hospital como médico sale y encuentra formas de trabajar en un hospital como enfermera sale y puede hacer transporte en las nuevas compañías de taxis en Venezuela etcétera etcétera es decir que a pesar de todo un sistema una maraña de vicisitudes hay muchísimos venezolanos que le hacen la lonchera a sus hijos se tienen que levantar más temprano que en España y que aquí en Austria para llevarlos al colegio porque los colegios quedan en sitios más recónditos las vías no están buenas no hay los mejores medios de transporte y los hijos llegan casi siempre puntuales y ellos llegan casi siempre puntuales a su trabajo y hacen su trabajo como lo haría en cualquier parte del mundo entonces esa gente lamentablemente no son virales no son las personas que están todo el tiempo en la laraca de los medios sociales y no son las personas que salen en todos los periódicos y la gente no los identifica como los famosos venezolanos los famosos venezolanos hay personas que son loables que son realmente que uno diría nos representan pero también hay muchísima gente que se han ido por este lado por el lado de la chabacanería por el lado de que todo lo que es chabacano es cómico y trae más audiencia etcétera etcétera entonces eso realmente no estamos todos identificados con eso y yo creo que como tú lo dices no nos está vendiendo muy bien tampoco así es otra cosa que me gusta mucho Jorge es que la Venezuela virtual que nosotros estamos construyendo no es apolítica es decir yo no me he vinculado con ningún personaje político de ningún bando yo defiendo los valores que le enseño a mis hijos yo defiendo los valores de libertad de honestidad esos son mis valores como persona pero yo no le pregunto a ningún músico por ejemplo a los que hemos ayudado a entrar en un conservatorio en qué crees en qué creías en qué creen tus padres porque eso iría en contra precisamente de lo que hablamos tú y yo de una Venezuela la única virtual decente esa Venezuela en esa Venezuela caben todos lo que necesitamos es potenciar el talento así lo veo yo claro yo no hablo de política yo me cansé de hablar de política si yo estoy fuera de Venezuela porque un día dije es que hay que hablar de sueños y hay que hablar de proyectos fíjate que yo no vas a encontrar en ninguna parte de la fundación palabras como caos crisis catástrofe problema yo no quiero asociar a la diáspora venezolana con esas palabras yo quiero que la asociemos con oportunidad con futuro con talento porque es que eso somos eso es lo que somos 100% de acuerdo contigo o sea la bueno eso de que si quiere vender la burra hable bien de la burra se aplica yo por o sea en mi en estas entrevistas quiero es esto o sea que la gente después que acaba de ver la entrevista diga bueno 40 minutos una hora aprendí algo me quedó algo no es no es de lo mismo por lo menos esto crea una matriz de opinión parecida a la que estamos hablando y pienso yo que una cosa empieza en una esquina en algún momento viaja y inunda todo el espacio pero en algún momento hay que hablarlo hay que hay que ser sinceros también mira bueno todos los que pasan por aquí yo les pido que me digan su definición de felicidad y nos dejen un eslogan mi definición de felicidad fíjate para mí los momentos malos de la vida y los problemas llegan solos y la felicidad hay que producirla por ejemplo por eso a mí me gusta mucho cocinar porque creo que eso es una forma de producir momentos de felicidad yo vengo de una familia grandísima y eso te enseña también que hay que disfrutar esos momentos de felicidad aunque estén cerca de tristezas y de problemas porque jamás esa utopía de la felicidad y entonces yo no soy feliz porque esto me está pasando entonces nunca vas a ser feliz entonces la felicidad es una mesa con tus hijos pensar que ese momento es único e irrepetible yo eso lo pienso todos los días Jorge te lo juro o sea yo digo wow bueno mañana puede que estemos en esta mesa pero el momento que estemos viendo es único e irrepetible y yo creo que ese es mi secreto que me considero una persona súper feliz súper optimista mi secreto es que es que esta entrevista ha sido un momento feliz por ejemplo para mí igual un momento feliz y esta noche procuraré otro momento feliz y las cosas que no me dan felicidad pues procuro bajarles el volumen hacerlas menos rodearme de gente que me da felicidad producir yo produzco la felicidad trato de producirla también para las personas a mi alrededor y si tuviera que decirte una línea te la dije al principio no es mía es de Rilke pero es mi es mi lema cada mañana pues todo comienzo es bello todo comienzo es bello no hay finales todo comienzo es bello mira bueno un placer me encanta la vibra que tienes eres pujante contagiosa bueno orgulloso de que seas de la Simón Bolívar me encantó así que bueno te mando un abrazo tengo que cerrar con la cuñita métanse en nuestra página web códigovenezuela.org vean nuestro trabajo escríbanme Beatriz arroba códigovenezuela.org si tienen cualquier idea si quieren participar de cualquier manera si necesitan apoyo si quieren apoyar nosotros estamos aquí para eso valga la cuñita y me fascinó conocerte Jorge sigamos hablando adoré mi universidad para mí fue un lujo estudiar ahí fue una cosa espectacular eso era la Venezuela preciosa bella pujante fui muy feliz también en la Simón Bolívar me fascinó conocerte Jorge gracias por contactarme bueno un abrazo bendiciones a ti igual un abrazo un abrazo Gracias.